La Mujer ¿Y por qué no? Muy salerosa, arda, generosa ¿Y a dónde irán? ¿Qué es lo que buscarán? ¿Qué cosas encontrarán? Si yo los quiero mucho más, la gorda se me va Y la flaca se me va, y la rubia se me va No bailo el coca Ay, mi culpa si me gustan las chicas Sacarandosas y desvalosas ¿Y por qué no? Muy generosas Arda, salerosas ¿Y a dónde irán? ¿Qué es lo que buscarán? ¿Qué cosas encontrarán? Si yo los quiero mucho más, la gorda se me va La flaca se me va, la rubia se me va No bailo el coca No me importa que se vayan las rubias y las graciosas Estoy seguro que al final regresarán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!